Málaga propone una nueva línea ferroviaria entre la capital y Marbella de más de 45 kilómetros. Según el estudio presentado, la demanda sería de 34 y 46 millones de viajeros y el presupuesto depende de las soluciones, pero estaría entre los 2.500 y los 2.700 millones de euros. Málaga ha presentado hoy su balance turístico de 2023 que se cierra con los mejores datos turísticos de la Costa del Sol, más de 14 millones de turistas y 19 millones de euros de impacto económico. Volvemos a hablar de agresiones a los sanitarios y una vez más, los profesionales del área sanitaria de Antequera y la comarca salen a la calle para mostrar su rechazo a las últimas agresiones sufridas. Y ya en deportes veremos el empate a cero en el primer partido del año de la Antequera que mereció más que su rival. No hubo goles en el partido del Maulí entre los de Javi Medina y el Ceuta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos el repaso a la actualidad que nos deja este jueves 4 de enero en la provincia de Málaga. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, han participado esta mañana en la presentación de un estudio informe con el objetivo de ofrecer un diagnóstico general e identificar las necesidades, funciones y servicios necesarios para atender la conexión ferroviaria en la Costa del Sol, en concreto en el tramo comprendido entre Málaga y Marbella, con una primera etapa de un recorrido de toda la provincia. El estudio, financiado por Unicaja Banco y elaborado por ARCSI por analistas económicos de Andalucía, establece los aspectos clave de la propuesta para la conexión ferroviaria entre Málaga y Marbella, sus características técnicas y los datos económicos y de servicio. La solución propuesta plantea la creación de una nueva línea con un trazado de 47 kilómetros como una primera etapa de un recorrido en toda la provincia, que fomentaría la intermodalidad entre distintos tipos de transportes. Con una primera fase de lo que serán soluciones en materia ferroviaria para movilidad en toda la costa de la provincia de Málaga, en todo lo que sea razonable, desde el punto de vista de ampliación hacia el este, hacia el rincón Pélez-Málaga-Nerja y hacia el oeste, después de Marbella, Estepona y demás municipios. Ese es el esquema de trabajo en el cual se ha efectuado este estudio, que se va a exponer ahora también para, lógicamente, con la máxima transparencia y lo perfeccionando. En este estudio se comprueba que esa vía es factible, es necesaria y es rentable económica y socialmente, que es lo importante. Se lo pondremos al ministro sobre la mesa para que empiece a trabajar y, como ya os expuse recientemente, dirigí una carta al mismo para que se reúna con los alcaldes, para que conozca de primera mano la necesidad de transporte ferroviario que necesita la provincia de Málaga y nosotros lo que estamos aquí es para ayudar, para colaborar y para que impulsar que este proyecto se ejecute cuanto antes por la urgencia que tiene de mejorar la movilidad la provincia de Málaga. Con la nueva línea ferroviaria de la Costa del Sol se optimizarían las infraestructuras existentes, se reduciría el uso del transporte privado a través del fomento de la intermodalidad y se mejorarían los desplazamientos entre la capital y los municipios de la costa, así como con el Alapuerto. La portavoz del Grupo Municipal con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado que el equipo de gobierno del Partido Popular está incumpliendo los acuerdos plenarios, destacando la ausencia en el presupuesto para el 2024 de partidas que pongan en marcha un proyecto que permita preservar los restos arqueológicos de la Plaza de la Merced. Morillas ha pedido un proyecto de plaza abierta que respete la imagen de la Alcazaba. La parcela de oro se entierra, está encasulada una parte de la historia de nuestra ciudad, hay numerosos restos arqueológicos, fenicios, romanos y andalusíes. Lo que queremos desde nuestro grupo es que Málaga pueda verlos, pueda visitarlos y no que se plante un mamotreto, que lo entierre y que tape nuestra Alcazaba. Por eso queremos recuperar ese proyecto de una plaza de la Merced abierta que preserve los restos arqueológicos que aquí se han encontrado. En el presupuesto de 2024 no han incluido ninguna partida para poner en marcha un proyecto que permita preservar los restos arqueológicos de estas parcelas. Y esto solo se puede deber a dos razones. Una, que quieran seguir manteniendo este solar aquí abandonado en el centro de la ciudad, como ya lleva estando cuatro años. O una segunda opción, que es que el alcalde siga erre que erre con el proyecto del mamotreto, abandonando un proyecto público que preserve nuestro patrimonio. Y nuestra provincia ha presentado hoy su balance turístico de 2023, que se cierra con los mejores datos turísticos de la Costa del Sol. Más de 14 millones de turistas y 19 millones de euros de impacto económico. El 2023 ha convertido en un año de oro para el turismo en la provincia de Málaga. La Costa del Sol ha recibido un total de 14 millones de turistas, es decir, un 9,4% más que el año anterior. Relacionado con los ingresos, este año se ha generado en el sector turístico más de 19 millones de euros de impacto económico, lo que supone un incremento del 12% con respecto a 2022. En cuanto a los pasajeros, vía aérea se han aumentado en un 21%, llegando a los más de 11 millones de viajeros. Los mercados internacionales también han mejorado, sobre todo el alemán y el británico. De igual manera, para 2024 se prevé un espectacular crecimiento en la oferta de asientos de avión hacia el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. El primer cuatrimestre contará con más de 3 millones de plazas ofertadas. Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, ha celebrado la mejora de la rentabilidad, los ingresos y el empleo. Sin embargo, ha alertado sobre la posible falta de lluvia en 2024 y las consecuencias negativas que tendrá en el turismo. En este sentido, Salado ha hecho un llamamiento urgente para que se acometan soluciones de calado para garantizar el suministro, ya que no se puede poner en riesgo esta industria y todo lo que genera por falta de planificación y de las inversiones necesarias. Y hablamos ahora de solidaridad, porque la asociación Impavi regalará más de 2.000 juguetes en su campaña Operación Reyes Mago, ningún niño sin juguete. La ONG Integración para la Vida Málaga finaliza el trabajo de todo el año 2023 con su campaña Operación Reyes Magos, ningún niño sin juguete. Se trata del reparto de juguetes más solidarios de toda su historia. Este jueves 4 de enero se repartirán más de 2.000 juguetes, meriendas y mochilas escolares a 500 menores en riesgo de exclusión social. Bueno, esta campaña Operación Reyes Mago, ningún niño sin juguete, pues lo estamos realizando hace muchos años, creo que más de 20, y pues lo que estamos haciendo hoy día es, vamos a repartir a 500 niños de las barriadas en riesgo de exclusión social, no solo de aquí de la corta, sino del resto de Málaga. Y en esta ocasión, pues estamos muy contentos porque hemos recaudado más de 2.300 juguetes, gracias a muchos donantes, a muchas campañas que se han realizado a favor de Impavi también, y estamos muy agradecidos. Entonces, no solo este día vamos a repartir juguetes, vamos a repartir ilusión, vamos a dignificar la infancia también, queremos que estos niños sean dignificados, que tengan una infancia y un regalo como cualquier otro niño, ¿no? Por eso también la importancia que sea un juguete nuevo, ¿no? Para que el niño, pues sea, ese juguete que lleve, pues sea como para entregarlo para mi hija, ¿no? O sea, algo, esa es la importancia. La iniciativa intenta mejorar la vida de más de 270 familias en situación de vulnerabilidad. Este año, para conseguir cubrir a todos los integrantes de las familias, la franja de edad se aumentó hasta los 14 años. Esta campaña empezó en la barriada de la corta hace más de 20 años, siendo en la actualidad una iniciativa que cubre a familias de toda la capital malagueña. Su objetivo es que todos los niños beneficiarios puedan disfrutar en igualdad de condiciones del Día de Reyes. Para garantizar su infancia y derecho al juego, uno de los requisitos de esta campaña es que todos los juguetes donados tienen que ser nuevos y de buena calidad, con el fin de darles lo mejor a través de varios días llenos de ilusión diseñados solo para ellos. Y quedan muy pocas horas para que sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar visiten nuestra provincia. Se ultiman ya los preparativos para la gran cabalgata que viviremos en nuestra ciudad y apunten esto porque vigilar a los niños, llevar calzado cómodo y mantener una actitud calmada y cívica son las claves que da el Servicio de Emergencia 112 para evitar accidentes durante la cabalgata. El 112 ha establecido una serie de recomendaciones para que durante la cabalgata de Reyes Magos no se produzcan accidentes en los desfiles que recorrerán las calles de los municipios andaluces. Por ello, el Servicio de Emergencias ha hecho un llamamiento para extremar la precaución y la vigilancia con los niños. Además, recomienda acudir a estos festejos con unas pautas de protección para disfrutar con seguridad de las cabalgatas y así evitar situaciones de emergencia. Dada la gran concentración de personas que se produce habitualmente, son muy frecuentes los casos de accidentes y pérdidas. Es por ello que es recomendable llevar a los niños cogidos de la mano o en brazos. Deben colocarse siempre detrás de las vallas de seguridad en caso de estar acotado el recorrido, además de mantener una distancia prudencial con las carrozas, respetando los cordones de seguridad establecidos para los servicios operativos. El 112 aconseja que los menores lleven una pulsera identificativa con un número de teléfono de contacto, el nombre del niño y el del tutor. Es muy importante explicar a los más pequeños las pautas a seguir en caso de pérdida o desorientación. De ahí que se les explique cómo pedir ayuda a la policía, protección civil u operativos en el lugar, así como a otras familias con adultos y llamar para explicar lo sucedido al teléfono 112. Si el niño es lo suficientemente mayor como para tener dispositivo móvil, el adulto debe enseñarle a llamar al 112 en caso de emergencia, además de los datos básicos que tiene que ofrecer al gestor que atienda su llamada, es decir, qué está pasando y dónde se encuentra. Tampoco hay que olvidarse de las personas mayores o con movilidad reducida. Deben estar vigiladas y situarse preferentemente en zonas amplias para facilitar una salida rápida en caso de que surja alguna situación de urgencia. Otra de las recomendaciones tiene que ver con la vestimenta para evitar heridas en los pies, que suelen ser muy usuales en este tipo de concentraciones. Se recomienda el uso del calzado apropiado y cerrado. Y recordad que lo esencial durante esta celebración es mantener una conducta cívica y respetuosa para evitar los empujones a la hora de recoger caramelos. Apunten. Habrá cortes y desvíos de tráfico por la capital durante la tarde del viernes con motivo de la cabalgata de Reyes. Desde el Ayuntamiento de Málaga desaconsejan el uso del vehículo privado durante el Día de la Cabalgata, en especial en los desplazamientos al centro de la ciudad durante toda la tarde de mañana viernes. Se llevarán a cabo una serie de cortes y desvíos de tráfico por lo que se recomienda el transporte público. Desde este modo, la AMT ha planificado un dispositivo adaptado a los horarios de los cortes y desvíos de tráfico previstos. Oferrará durante toda la jornada del viernes 12.000 plazas adicionales. Los cortes y desvíos de tráfico afectarán especialmente al eje Paseo del Parque y la Alameda Principal, por lo que para los desplazamientos este o este o viceversa, es aconsejable utilizar preferentemente las rondas de circunvalación en lugar de los recorridos que hayan de atravesar la zona centro de la ciudad. Por su parte, las entradas y salidas de los aparcamientos municipales estarán sujetas a las restricciones del tráfico. Y cojan el chaquetón porque las temperaturas bajarán y la fuerte racha de viento marcará la cabalgata de Reyes en toda nuestra provincia. Sus Majestades de Oriente evitarán las lluvias durante su desfile por las calles de Málaga, aunque eso sí, para el 5 de enero se espera una bajada de las temperaturas después del paso de un frente, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. También se prevén vientos de más de 50 kilómetros por hora. Durante las primeras horas de este viernes sí que podría haber chubascos, pero poco significativos. Jesús Riesgo, director de la EME, sostiene que en principio no parece que vaya a haber precipitaciones por la tarde e incluso en la capital solo se darían a primera hora de la mañana. Pese a no tener precipitaciones, el tiempo tampoco se mostrará excesivamente favorable. Las temperaturas en la capital van a bajar hasta los 18 de máxima y los 13 de mínima. Y en el interior, concretamente en Antequera, el viernes, las mínimas se situarán en los 5 grados y las máximas en los 12 grados. Junto a esta bajada de las temperaturas también llegarán fuertes rachas de viento de componente noroeste, por lo que la sensación de frío va a ser importante. Estos vientos podrían llegar a superar los 50 kilómetros por hora. Las hermandades del Jueves Santo de Málaga llegan a un acuerdo en horarios que será ratificado próximamente en la agrupación de cofradías. Con este acuerdo será por finalizada todas las reuniones de horarios e itinerarios de la próxima Semana Santa. Las cofradías del Jueves Santo malagueño han llegado a un acuerdo en materia de horarios e itinerarios para la próxima Semana de Pasión. A pesar de que en un principio se barajó el hecho de cambiar orden de algunas hermandades, al final se ha optado por mantener el mismo orden de paso y casi los mismos horarios y recorrido con ajustes específicos. Asimismo, el cabildo catedralicio ha determinado que todas las estaciones de penitencia de las hermandades que entran en la catedral se harán del mismo formato, entrando por la Puerta del Sol y cruzando hasta el Patio de los Naranjos. Este hecho será el motivo de que puedan reajustarse los tiempos de paso de las hermandades y que será refrendado en las próximas semanas en el Seno Agrupacional. Una vez más, los profesionales del área sanitaria de Antequera y la comarca salen a la calle para mostrar su rechazo a las últimas agresiones sufridas. Aseguran que desde el sindicato, desde 2023, ha sido un año nefasto para el Observatorio Andaluz que contabiliza estas agresiones que siguen subiendo en número. Por eso, hoy han pedido más medidas de seguridad y, sobre todo, respeto. Desde Antequera nos informa Eduardo Villalón. Este jueves, 4 de enero, a las 11 de la mañana, en la puerta principal del Hospital de Antequera, se ha llevado a cabo una concentración del personal médico, también del sindicato, para denunciar y mostrar la repulsa por las acciones violentas que han recibido personal sanitario en Antequera y en la comarca. Hechos que hemos conocido en estos últimos días y que se han denunciado esta mañana a través de una concentración y un minuto de silencio y se ha indicado que el 2023 ha sido un año muy negativo en cuanto a las agresiones que han tenido que sufrir el personal sanitario y que han pedido respeto y que les dejen trabajar. Para denunciar una nueva agresión que ha sufrido un compañero nuestro la pasada semana en el centro de salud de Humilladero y que se viene a sumar a las últimas que hemos tenido en el pasado mes de diciembre en otros puntos de atención primaria, en el centro de salud de Antequera, en el centro de salud de Villanueva de Algaida y a las continuas también agresiones verbales e intimidaciones que se están produciendo en el ámbito de la urgencia de aquí del hospital, incluso intimidaciones a algunos profesionales en la planta de hospitalización. Desde la dirección del área, como no puede ser de otra manera y todo unido, queremos decir stop a las agresiones, que nos dejen trabajar. Hay que dar visibilidad al problema, que no podemos dejar pasar, que el año 2023 fue un año en el que ha sido un balance nefasto, ha sido el año peor de agresiones contra médicos y contra personal sanitario. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado hoy el Centro Comercial Abierto de Benalmádena para conocer esta asociación comercial ubicada en el núcleo urbano de Arroyo de la Miel y ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por este tipo de centros y el comercio de proximidad que revitaliza los municipios y crea riqueza y empleo. Blanco ha aprovechado esta visita a Benalmádena para felicitar al ayuntamiento y a los empresarios de la localidad por los buenos datos de empleo que han registrado. Escuchen. Un ayuntamiento que apuesta siempre por las políticas que desde la consejería se destinan a los ayuntamientos, en concreto en 2023 ya tiene aprobados dos centros, dos cursos de empleo y formación, dos proyectos de empleo y formación, lo que antes eran las escuelas talleres y además un ayuntamiento que lo está haciendo muy bien y visto lo cual están los datos de empleo y de paro registrado que salieron ayer en el que el ayuntamiento y la localidad de Benalmádena pues tiene 5.000 desempleados y baja el desempleo pues es la localidad de Málaga que más baja el desempleo y en cuanto a autónomos pues tiene también 274 autónomos más, tiene más de 6.000 autónomos en la provincia. Así que bueno, mi reconocimiento, el reconocimiento de la consejería, el excelente trabajo que viene desarrollando el ayuntamiento de Benalmádena y sobre todo la empresa y los autónomos de esta localidad. El alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, ha visitado hoy la selección masculina absoluta de Gran Bretaña de baloncesto en silla de ruedas que está concentrada desde hoy jueves hasta el próximo 7 de enero y que se entrena en el pabellón Maestro Salvador Sánchez de Torre del Mar para preparar los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024. Lupiáñez ha recordado que Gran Bretaña es la actual subcampeona del mundo y campeona de Europa y que se colgó el bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 y ha agradecido al equipo nacional que haya elegido el municipio para iniciar el proceso de elección de los 12 jugadores que lucharán por el oro en la cita paralímpica. Ha sido un año muy difícil para nosotros, hemos venido en la final de la Copa Mundial pero hemos ganado la Europa y estamos contentos pero sabemos que hay mucho trabajo que hacer y empezamos hoy en Málaga en la Torre del Mar y estamos muy contentos. Muchas gracias por todo, el lugar está buenísimo, la costa está perfecta y te lo juro el tiempo es mucho más mejor que en Inglaterra, te lo juro, te lo juro. Y que además nos sirva en este caso para comprobar nuestras bondades, hemos podido tener la oportunidad que no solo están haciendo deporte sino que están disfrutando de la mejor tierra, del mejor paseo marítimo, del mejor producto que tenemos como son todas nuestras riquezas y también en este caso, como no, un respaldo de manera también consciente a nuestro equipo, a nivel. Tenemos aquí hoy el privilegio de tener a los campeones del mundo, donde se inició el baloncesto en silla de ruedas en Europa, en Stoneman Deville, en la ciudad, una ciudad pequeñita casi como Periana, ¿no? Entonces la verdad que con estos hombres de alguna manera que van a defender a su país en la próxima paraolimpiada, que es el máximo exponente de este deporte a nivel internacional, creo que es un orgullo, una satisfacción. Y aunque se va acabando la Navidad, se siguen multiplicando las fiestas navideñas por toda nuestra provincia. Es el caso del Morche, en Torrox, donde ayer se celebró su fiesta navideña, que contó con la participación del Coro Rociero Agua Salá, el Coro de Campanilleros de la Divina Pastora y el Pasacalles, a cargo de la Agrupación Musical de Tecla y Bordón, pertenecientes a la Asociación Cultural Vive la Música de Torrox. Hubo diversión para todas las edades y degustación de chocolate caliente. Además, los niños y las niñas pudieron dejar su carta a la cartera real que visitó el núcleo poblacional y que, a buen seguro, ya están en manos de sus majestades los Reyes Magos. Y nos quedamos en Torrox, porque allí la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerá mañana viernes 5 de enero más de 8 kilómetros del término municipal y repartirá 3 toneladas de caramelos, una más que en el pasado 2023. Es una cabalgata llena de sorpresas y de novedades, en la que también se lanzarán más de 10.000 regalos y 5.000 bolsas de aperitivos durante el desfile, que comenzará en el Paseo Marítimo del Morche y concluirá en la Plaza de la Constitución de Torrox. Los Reyes Magos repetirán el formato de años anteriores con una visita matutina a los distintos puntos del municipio que tendrá lugar a las 11 de la mañana, partiendo del Ayuntamiento de Torrox, la salida de la caravana de sus majestades de Oriente. En el que los Reyes Magos van a tener dos jornadas de trabajo, porque no queremos dejar ningún barrio sin visitar, pero tenemos que entender que nuestro municipio es muy extenso y por eso por la mañana nuestros Reyes Magos estarán en los barrios de Torrospar, estarán en el Peñoncillo, obviamente irán al Ensidero, al Pontín, irán a la Generación del 27, a Santa Rosa, a La Carraca, y por la tarde tendremos el recorrido oficial, que un año más sale del Llano de los Frailes. Incrementamos una tonelada más, ya que nuestro pueblo continúa creciendo en población y son muchos los visitantes y los turistas que vienen a disfrutar y a vivir esta tarde noche mágica a las calles de nuestro municipio. Cabe destacar las ganas que tienen las asociaciones en participar y en todo lo que están poniendo de su parte para hacer lo que es la cabalgata la más dinámica posible. No vamos a develar nada, puesto que creo que van a haber muy buenas sorpresas, van a ser muy gratas, van a ser espectaculares. Y tiempo ya para el deporte. Comenzamos con el empate a cero en el primer partido del año de la Antequera, que mereció más que su rival. No hubo goles en el partido del Maulí entre los de Javi Medina y el Ceuta. Antequera y Ceuta se daban cita en el Maulí este miércoles a las 5 de la tarde. Empate amargo en el Antequera en un duelo directo por los puestos de playoff para arrancar el 2024. En la primera parte avisó varias veces el cuadro blanquiverde. En uno de los acercamientos a la meta ceutí, Loren Burón estrelló el balón en la madera en el tramo final de la primera parte. Llegó el descanso y ambos equipos se fueron a vestuarios con 0-0. Se mantenía el resultado inicial tras una primera mitad, donde el propio Loren Burón fue de los más destacados y demostraba no estar satisfecho con la actuación arbitral. El Ceuta quería reaccionar con varias sustituciones en la reanudación, pero el Antequera seguía dominando el juego y las ocasiones. Se apuró hasta los instantes finales para marcar y lo haría el Antequera, aunque no valía. Fomillén lo hacía en posición antirreglamentaria en una jugada balón parado. Terminaba el partido y se repartía un punto a cada equipo. Creo que hemos sido muy superiores a un gran rival, desde el minuto 1 hasta el 90, pero también lo fuimos con el Algeciras y con el Ceuta y al final nos eliminaron en Copa y perdimos con el Algeciras. Hoy hemos conseguido un punto, hemos vuelto a dejar la portería 0, llevamos varios partidos recibiendo gol y hemos conseguido que él y no tenga que hacer prácticamente ninguna intervención y es algo que sumamos, volvemos a sumar un punto que también es importante, pero estamos un poco con ese disgusto y ese sabor amargo de haber hecho tantas cosas bien y al final solo conseguir un punto. Le valió al Ceuta y no tanto la Antequera en un partido en el que le falló la puntería. Empate a cero para los antequeranos en su primer partido del 2024. Ahora tendrán un mini descanso los pupilos de Javi Medina que no volverán a jugar hasta el domingo 14 de enero, donde visitarán al Alcoyano. Y este domingo de 9 y media de la mañana y hasta las 8 de la tarde tendrá lugar en el pabellón municipal de deportes de Torrox la sexta edición del torneo solidario que organiza el club de baloncesto Torrox y en el que colabora el área de deportes del Ayuntamiento torroseño. Los beneficios recaudados irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer de Torrox. Esta mañana se ha presentado esta actividad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrox. El valor, lo importante que es la promoción del deporte y en este sentido estoy muy satisfecho y orgulloso por la gran gestión que hace la Concejalía de Deporte con su concejal al frente. La iniciativa que muestra y siempre tiene el presidente del club de baloncesto Torrox y sobre todo agradecerle ese factor tan bonito. Es un torneo en el que van a participar seis equipos y que va a tener un fin solidario. Todo lo recaudado irá destinado a ayudar a nuestra Asociación Local Española contra el Cáncer que tan buena labor realizan en favor de la lucha contra esta enfermedad que de una manera u otra al final nos acaba afectando a todos. Para los asistentes se van a elaborar unas migas típicas de Torrox con sus saladas arrieras y después una magnífica barbacoa también para los asistentes con precios populares. Y no lo podéis perder y disfrutar del mejor baloncesto de la provincia. Yo quería dar las gracias de parte de la Asociación Española contra el Cáncer en Torrox al club baloncesto Torrox por acordarse otro año más de nosotros y de hacernos participar en este partido de baloncesto. Y al ayuntamiento también por la colaboración y por toda la colaboración que hemos tenido desde los comercios de Torrox que una vez más han demostrado que somos un pueblo muy solidario. La previsión del tiempo para este viernes 5 de enero en la provincia de Málaga se presentará con cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño durante la primera mitad del día. Más probable ser las sierras y durante la madrugada quedando los cielos pocos nubosos por la tarde. Las temperaturas irán en descenso generalizado alcanzándose las mínimas al final del día. Los vientos serán de componente oeste moderados con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. Y antes de marcharnos les recordamos que pueden seguir toda la actualidad en 101TV.es en las redes sociales y el canal de YouTube de 101 Televisión. Quedan muy pocas horas para que sus majestades, los Reyes Magos, se pasen por las calles de toda nuestra provincia. Desde las 4 y media de la tarde podrán disfrutar de las cabalgatas de Ronda, Benalmádena, Torremolinos y desde la Axarquía. Ya saben, mañana a partir de las 4 y media la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar se la contamos aquí en su televisión en 101. Aquí lo dejamos hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos. ...deseos en la velada más especial del año. Y 101 Televisión te volverá a contar con un programa especial lleno de sorpresas desde las cabalgatas de Ronda, Benalmádena, Torremolinos, Axarquía y Málaga Capital. Vive un año más la llegada de sus majestades los Reyes Magos a la provincia de Málaga en 101. La televisión de las ilusiones.